hola vamos a tomar el shinkansen a tokyo solamente somos nosotros cuatro y uno viene porque vamos a ir al consulado al consulado español para sacar los nuevos pasaportes porque ya se venció el de ro bueno están por vencerse el de ro y el de mi porque los de los menores como mi solamente dura dos años no? si menores de 5 años, menores de 5 años son dos años entonces ni en ese momento tenía menos de 5 años pero ahora ya lo puedes sacar por 5 años y ro también entonces ya va a ser más largo el tiempo casi que cada año tenemos que sacar pasaporte de alguien porque no están sincronizados en algún año van a sincronizar en algún año ojalá pues bueno sacamos especialmente el de españa de ellos o sea de ro yumi y el de carmen porque bueno no solamente es conveniente son españoles todos sino es el menos costoso de todos es más barato como 10 veces más barato que el de japón es por lo menos la mitad o un tercio más barato que el de méxico son muy gentiles en la embajada es muy rápido todo entonces pues para qué buscarle más pies al gato y los requisitos que piden también van a los requisitos no los documentos que piden son muy sencillos también el pasaporte una foto y llenar la foto y ya y además que bueno siempre es bueno tener por lo menos un pasaporte bueno nosotros en nuestro caso hacemos un pasaporte porque no sabes cuándo puede haber una urgencia no necesita salir rápido del país y todo el de ellos no el de ellos el japonés no lo hemos sacado porque es un poquito caro si es considerablemente más caro y lo podemos sacar en cualquier momento no en cambio el español pues no queremos que se venza porque si no quizás tenemos que sacar más cosas o que si el libro de familia o yo que sé no entonces es es más barato y es conveniente tenerlo siempre renovado así es entonces ahora estamos esperando a que llegue ya el shinkansen para ir a tokyo es hace frío les muestro yo si lo vi es nueve y cuarto ahí están las vías del shinkansen no hay nada bueno del otro lado hay más gente pero nuestro andén no hay nadie no nos sabemos equivocados de andén algo viene pero no sé de qué lado del 13 para mi entonces va hacia allá va hacia allá y nada esto no son gente de trabajo yo creo no sé no hay casi nadie realmente esto es el shinkansen en tiempo de coronavirus a ver si no entramos está todo atascado porque nosotros iba a tocar más lleno es el mismo shinkansen que viene desde a veces hiroshima a veces osaka navoya kioto y llega a tokyo es siempre siempre atascado de gente y ahí viene finalmente me estaba haciendo quedar mal y parece que va bien lento más rápido bueno dentro de la ciudad va lento como cualquier tren porque es bueno depende del tamaño de la ciudad y todo pero cuando va a parar ya van bastante más lento obvio porque tiene que parar pero incluso más lento que los otros este va a parar? si para? si, si si para el de la ciudad va lento y si no los que pasan de rápido hacen un ruido no este ya está aterrizando no se puede hacer un ruido de la ciudad y ahorita nos vamos a subir porque está bien vacío mmm que bueno así nos va a tocar pero es que este está saliendo de tokyo apenas el que vamos a tomar nosotros ya recogió toda la gente en el camino y nos va a tocar porque va a tokyo y bueno quiero estar sentado para ver si puedo grabar un poco desde la ventana para todos también así si está grande ¿verdad? está muy largo ah no quieres andar eh? no 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 qué el piso el camino está acomodo mal acomodado y lo volví a insertar en su lugar mía esta parado ahí atrás porque no le gusta el ruido de los Shinkansen que pasan a toda velocidad no viene nada y además cuál es la diferencia dos metros hasta la línea amarilla te da miedo sin cáncer no te quiero subir los tradicionales cuervos aquí tenemos cuervos y gaviotas para acabar de miren aquí vengo con la shimenawa de mí se acuerdan que se las mostramos y es que me la traigo escondidas porque no quiere que me vieras es que hay que quemarla en estas grandes hogueras es un festival que se llama don doyaki y bueno es una tradición se juntan todos del vecindario se hacen estas hogueras para quemar los adornos del año nuevo si se acuerdan se los mostramos en algún momento en un post y en teoría pues todo este el toshigami que llegó a tu casa y se metió digamos a este adorno que tú pusiste en tu entrada vienes y lo quemas y se supone que el humo que sale hace que el toshigami regrese a su casa viajar por el mundo y todo y así si te van a dar banana quieres viajar por el mundo? abonenta! no? en serio en serio? en serio es un chango que se hizo mal no? todos! todos! yo no estoy chamebleano cómo ponlo como así yo me amita Y ahora ese toque es un chango. Todas esas y son ningen. No te entiendo mi amor, lo único que escucho es... Ya estamos en el Shinkansen, pero vamos susurrando. Ya vamos a ir. Me vine de este lado, de hecho, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me están llegando las cenizas! ¡Ay, me va a mover! ¡Se siente el calor, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! Ahora, y las cenizas, me estoy empanizando aquí. De hecho, estoy como unos 20 metros, más o menos, y se siente calor. Yo no sé de esas personas que están ahí, cerca. Y ya está rostizando. ¡Qué te subido! Depende, estoy viendo diferentes cosas como se ven. O que se ve más de las guitarras. Que hace más diferencia. ¿Cómo ser más potente es al usar? Digamos que se ve más interesante esto que la planta en sí mismo. Más potente es al uso. Luego podemos ver cómo esconderlas. La planta en sí mismo se ve más cerca. Está demasiado, demasiado cerca. Sí. Y... ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? y ya salimos del consulado de españa y ya estuvo listo rápido rápido esto y lo bueno es ahora que últimamente bueno en los últimos años han puesto la que la forma de que tú compras un sobre antes para que te manden los pasaportes por correo certificado entonces es más fácil porque no tienes que venir a recogerlo solamente vienes a tramitarlo y ya luego te los envían a tu casa y está muy bien porque sobre todo si vives fuera de tokio bueno y también dentro de tokio creo que no quiero estarte subiendo al tren y al metro y tal yo nada más el hecho de venir gastos más dinero que el correo certificado entonces mejor por unos datos y mandas un correo diciendo que ya te llegó y tengo que seguir la cámara es que no no sé dónde estamos estoy buscando por dónde bajar ellos están siguiéndose de largo y todo pero por abajo verdad se acuerdan que hace unos hace unos tantos años de hace dos años hace dos años vinimos los ruidos de tokio qué tal hoy firmaste tu pasaporte por primera vez no era la primera vez, la misma usaba también la firmé pero era otra firma o era esa? no era la misma cómo te acuerdas de esa firma entonces? la has usado que dos veces? creo que sí a mí me costó un buen hacer mi firma como no la uso para nada cómo era la misma? hice como 6 o 7 firmas hoy y cada una era un poquito distinta y dije ay me van a votar, no me van a aceptar los documentos este es el hermano, es mi gemelo fraude aquí por el nombre de mi mi también firmó su pasaporte verdad? ¿cuál está bien? ¿de qué falla tú estás? tiene hambre y está ¿no quieres comer? y le levanta la cara creo que si quiere comer vente, si quieres comer corre está sonriendo vamos, ¿quieres comer o no? verdad? vamos a comer algo, no? para aguantar de aquí a Odawa sí, porque queremos comer en la casa pero es temprano para comer así de alcohólico a mí tiene hambre pero está gritando ahí ¿qué? ¿sukia? no mi amor, suki es comida así de giudón y eso ¿quieres giudón? hay comida completa, mejor vamos con un pancito o algo así hay una cafetería más abajo mi amor o incluso allá adentro puede ser pero no recuerdo cuál está mejor ponte así como esta estatua ¿te puedes poner como esa escultura? ¿cómo está la escultura? ponte así también tú es el otro pie tienes la otra mano pero ponte ahí al lado de ella y te compre lo que quieras de comer lo que quieras de comer jajaja 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 Van a pensar que somos turistas, qué vergüenza. Bueno, ya vamos a algún lugar. Pues, ¿qué quieren? Así un café con pancito, así? Ok. Normalmente se ponen puestos de comida y se come esta sopa que se llama tonjiro, que es una sopa de cerdo muy, muy grasosa, la verdad. También ayuda para el invierno, ahora que hace frío. Finalmente se ve distinto. Obviamente no están ahorita en el mismo plano, o sea, tendrían que estar en el mismo plano para que se vea normal. Vamos a ir un poquito a la derecha, digo, a la izquierda. Y para que quede la prueba, que sí cumplí, le dije que le cumpliera lo que quiere comer. Unas galletotas de chocolate con su jugo de manzana. Y aquí hasta comió oficialmente un... Es mi almuerzo. Un panino de... panino milano, no sé qué tenía. Pasta y mito sauce. Brócoli. Brócoli, carne con tomate, así tipo, trago, ¿no? Está rico, está caliente. Bueno, nosotros nuestro cappuccino. Y una... Mantecada. Y yo una galleta de chocolate. Hace hambre, ¿eh? Yo no sé si el frío o la soledad. Como no hay nadie en todo. Bueno, por mí, en mi caso, es estar pensando... La preocupación del... Estar atenta y concentrada. Pero fue fácil. El consulado siempre es fácil, tranquilo. En verdad es que son muy gentiles. Muchas gracias. Si alguien del consulado está viendo, nos pueden patrocinar en... Ah, ¿qué es cierto? No sé si alguien está viendo el consulado, muchas gracias. Sí, gracias. Porque rápido... ¿Cómo es? Atentos, amables. Muy bien. Muy bien. Sí. Normalmente esto está lleno de gente, pero por la cuestión de la pandemia, pues... Este año no fue posible. Y, bueno, están allá de ese lado los bomberos. ¿Ven? Miren, todo es seguro. No hay problema. Están bien atentos los bomberos o cualquier eventualidad. Y del otro, de ese lado, los que tocan la música normalmente son niños de la zona que se reúnen para tocar en estos eventos. Pero, pues, este año no quisieron hacer mucho reunirse, ya saben, ¿no? ¡Guau! Aquí llega el Shinkansen a Tokio y están a punto de limpiarlo. Lo limpian rapidísimo. Las personas que ven aquí, ya rosa y azul, son los encargados de limpiarlo. Y tienen un tiempo récord. Verdaderamente récord. Y cada vez que llega a una estación final, y salen todos los pasajeros, antes de que aborden los dientes, lo limpian perfectamente. Pero vamos a ver. Damos un paso hacia atrás, para darle chance a todos, de bajar y de limpiar. Um y... ¿Veis? ¿Veis? Vamos a hablar Suffam Este tren until noICO services es lo que se alcanza a ver mucho miren, hemos comprado de Omiyage Tokio Banana es un pastelillo que parecen como Twinkies submarinos, pero de banana de plátano, y en este caso es de Pikachu de Pokémon Pikachu, son recuerdos y unos para nuestros amiguitos de Yotsubani y otros porque a mí pidió se le antojó y dijo yo también quiero entonces compramos otros también para nosotros luego les mostraremos en video Pokémon Tokio Banana y es que este es el pastelillo el Tokio Banana sí, es lo que se da de Tokio bueno, de los de bajo costo pero sí, o sea no es barato para nada pero no es así tampoco que voy a llevar el atún de un millón de yenes o así, no creo pero sí es buen regalo si vienen a Tokio y no saben qué llevarle a sus amigos Tokio Banana normalmente tardan como 7 minutos ese es el reto, ya están reuniéndose todos en mitad del vagón creo que ya están como que enlistando que todo esté bien listo y un poco van a abrir esa puerta para que bueno, para salir y para que todos vamos cierran todas las puertas y todos estamos esperando es algo normal 7 minutos tardan normalmente ayudando a salir y ya limpiaron perfectamente barren, limpian el piso tapean, como les decía recogen toda la bazooka y preparan todos los lugares ya van a abrir pronto ahí está, vamos donde quieran y está perfectamente limpio ¿es igual? ¿dónde quiero? 3 1-6º weirdo Trice 13 13 12 15 15 16 16 miren, está vacío esta así, esta silla ¿Cómo le llaman? libre o sea que pueden sin reservar esto en tiempo normal estaría lleno Si no es que una persona aquí, espacio, una persona allá, pero ahora está prácticamente vacío, solo estamos nosotros. Por eso hasta puedo estar gritando. Ah, eso. Ay, no hay otra persona. Así. En serio. Yo había dicho ya hace rato. Yo no lo sabía. Oh, bueno. Y pues probablemente los otros carros están igual. ¿A ti se te ve? A mamá la mitad o así. Yo creo que estoy bien, yo no. Y ni tanto porque se me hace que está muy dura esta, ¿no? Está muy suave esta más bien. Ah. Voy, voy. Esta está toda. Ahí, casi tú. Quizás así. Cuando hay más gente hay más problema de sombra. Porque o tenemos una lámpara para cada uno, o nos las agregamos, nos las ajustamos con dos lámparas. Esa es la realidad, ¿no? Sí. Acá, digo, sí se nota ya la luz. Sobre todo pegado en esta zona. Sí, sí se ve ámbar, se ve distinto. Le da otra dimensión. Si no está, se ve gris, se ve triste allá atrás. De hecho, sí. Parece cuando se nos apagó la luz. Yo con esto se ve más feliz. Parece una ciudad miniatura. Me gustaría tener también una zona de la planta algo más atractivo, pero por el momento, pues eso es. Quizás una lámpara para la planta sola, pero... O sea, una lámpara como aquí. Sí. O sea, una lámpara como aquí. O sea, una lámpara como aquí.